¡Hola mis amigos! Sean todos bienvenidos a un video un poco más... ...relaxed? Posiblemente un poco más... ...personal, tal vez. La verdad es que hace años yo ya había hecho un video llamado 50 cosas sobre mí. Pero... ...después de un tiempo lo volví a ver... ...y fue más un... ...50 anécdotas sobre mí. No fue tanto hablar sobre mí. Digo, sí había una que otra cosita que se trataba de mí. Pero más que todo eran anécdotas. Así que quise rehacer todo este rollo. Y hacer un verdadero 50 cosas sobre mí. La verdad es que me costó un poquito recordar varias cosas. Y tuve que apuntarlas en una nota. Así que sin más dilación empecemos con las 50 cosas sobre mí. Mi color favorito sigue siendo el azul. Soy fan de Linkin Park desde que tengo 13 años. Actualmente tengo todos los discos. Tanto en físico como en digital. Y también algo... ...de mercancía extra por ahí. Para quien no lo sepa, me caga mucho el bullying. Últimamente me preocupo muchísimo por dar una buena impresión... ...cuando se trata de hacer nuevas amistades. ¿Por qué me preocupo tanto? Déjenme demostrárselos. Busón de voz. La llamada se cobrará. Bueno, creo que no resultó. Los bichos me ponen un poco nervioso. Ojo, no me dan miedo. Una cosa es que te den miedo al momento de verlos. Que no los puedas ver ni en pintura. Y otra cosa es que te los topes y digas... O sea, no es tanto asco. Es más como... No quiero que se me acerque. Y ya. Me gustan mucho las montañas rusas. Pero cuando me voy a subir por primera vez ando cagadísimo de miedo. Tengo el trauma desde que soy niño de que tengo que cuidar mucho lo que digo. Porque desde entonces, al parecer, digo cosas que... ...no iban con el afán de ofender. Pero a fin de cuentas ofende. No sé qué te puede decir un niño de 6 años. Pero pues, hay gente que se ofende. Y mucho. Soy una persona muy asustadiza. Por culpa de parientes. Fui víctima de bullying más o menos unos 6, 7 años. Y hasta la fecha me sigue afectando eso. Cuando se trata de una obra de teatro, programa, video... Cosas por el estilo. Me preocupa mucho que quede muy bien. Cuando salgo a caminar, siempre voy con la mirada hacia abajo. Y no porque esté deprimido o algo por el estilo, no. Soy muy propenso a tropezarme. Y mucho. Así que voy siempre con la mirada abajo con tal de vigilar que no me vaya a tropezar. Desde que inicié mi canal, he invertido más dinero en cosas para grabar que cosas para mí. Cuando un grupo de personas necesita un líder sobre algo que yo sé perfectamente, me ofrezco enseguida. Pero cuando se trata de algo que no tengo ni idea, ni siquiera abro la boca. Tener tiempo límite para hacer las cosas lo más rápido posible, me apendeja mucho. Cuando tenía más o menos 8 o 9 años, un pariente me dio a probar una cerveza. Y desde entonces aborrezco muchísimo lo que sea que lleve alcohol. Antes de seguir voy a apagar el aire porque siento que el micrófono está recibiendo todo el... Creo que ya está un poco mejor. Va a sonar un poco raro. Pero desde que tengo 12 años, llego de vez en cuando a soñar con mi boda. Y lo más raro es que no puedo ver el rostro ni de los invitados, ni del padre, ni de la novia. Es algo tétrico. Detalles como los dibujitos, cartitas, cosas por el estilo. Solo recordarlo mucho más que cualquier otra cosa. Ya sea vengan de mis manitos o vengan de parientes o de quien sea. Si hay algo que me da mucha, mucha, muchísima risa, se me hace imposible contener la carcajada. Lo que a mí me divierte o las cosas que me gustan, el 90% de las personas que yo conozco o no les gusta o los detesta. Desde que estuve en la secundaria hasta la fecha, he tratado de ser responsable. Pero siempre se me escapa algo y la termino cagando. Y lo peor del caso es que la gente cree que lo hago a propósito. ¿Por qué me odiarán tanto, güey? En toda mi vida, solamente he stalkeado a una persona. Ya no lo hago por obvias razones. Antes odiaba muchísimo viajar en carretera. Y ahora, lo adoro. Me choca la mano, me enfurece muchísimo que me repitan las cosas. Cuando se presenta la oportunidad, me gusta mucho ayudar. Lo que no me gusta es que me tengan votando. ¿A qué me refiero? Escúchame bien, Antonio. Necesito que edites todos estos videos para el día de mañana. ¿Está claro? Perfectamente claro, jefe. Jefe, ya tengo todos los videos listos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Está perfecto, está perfecto. Los vamos a utilizar. Nada más si te voy a pedir que corrijas este error, este puntito. No quiero que salga. Se lo quitas y me lo vuelves a mandar. Ok, jefe. Todo bien. Listo, jefe. Ya corregí el puntito. A ver, a ver, vamos a ver. Mmm, sí, perfecto. Está excelente, Tony. Muy bien hecho. Ahora quiero que corrijas este otro error. Hay una mancha que se ve aquí en la esquina. ¿La puedes quitar, por favor? Y si mejor me manda la lista de errores, viejo huevón. Se va a escuchar raro, pero soy ordenado y desordenado a la vez. Y bastante. Desde que era niño, mis padres me inculcaron esa costumbre de que las moneditas que salen sobrando hay que ir guardándolas para ahorrar. Por un tiempo me metí en el mundo del fútbol únicamente por compromiso. Para caerle bien a unos amigos. Y poco a poco me fue gustando, pero luego vi la toxicidad del fútbol y ya no me gustó. Los únicos partidos deportivos que puedo ver sin aburrirme son de básquet y de béisbol. No me gusta ir a fiestas ni a antros. Prefiero más una junta en casa o una salida a comer con amigos. Sé que es un poco difícil de creer, pero cuando entré a la secundaria fui perdiendo esa visión que muchos hombres, niños tenían de los hombres son mejor que las mujeres. Ahora mismo no logro ver ninguna diferencia entre hombre y mujer, salvo la apariencia física. Nunca fui ni homofóbico ni racista, la verdad. Aunque bueno, para la gente de mi edad o incluso un poquito más mayor sabrá que el tema del racismo y el ser homofóbico era muy delicado en ese entonces y la verdad me daba mucho miedo ese odio. La verdad no siento actualmente esa como urgencia que muchos tienen de estar en una relación. Aunque cuando estoy en una relación quedo bastante embobado. No sé qué tan triste se va a escuchar esto, pero en la primaria solamente tuve dos amigos y eran los dos únicos conserjes que estaban en la escuela. Un saludo para Sergio y Sebel si es que llegan a ver esto. Janet McCurdy fue, es y siempre será mi crush. Cuando iba en la secundaria uno de mis primos me prestó unas pesas como de 30 kilogramos más o menos y recuerdo que todos los días llegaba de la escuela a ponerme a hacer un poco de ejercicio con las pesas. Fui tanto el afán de hacer ejercicio en ese tiempo que yo dije, puh, loco, si me aplico llego a ser como Randy Orton o como Edge. Sin pedos. Platiqué el proyecto con mis padres y terminé desilusionado. Antes de que empezara toda la pandemia, cuando era niño, yo recuerdo muchísimo que salía a jugar con los niños que estaban cerca ahí de mi casa, en el barrio. Y ahorita en la actualidad, digo, excluyendo la pandemia, ahora quieren que salga pa' todos lados. De niño participé en dos concursos de canto. En el primero me jugaron una muy mala broma desconectando el micrófono. Pero en el segundo llegué a estar en segundo lugar. Medalla de plata, not bad. Me hace mucha ilusión ser papá algún día. En algún futuro lejano, por cierto. Ay, no es que odie leer, pero si se trata de algo que no me interesa, no lo voy a leer, no le voy a dar ni una oportunidad. Me caga muchísimo que una persona me insulte o se burle de mí y a los cinco minutos me trate como si nada hubiera pasado. Quiero que sepa toda esa gente. Que yo nunca olvido. Hace algunos años, más o menos unos tres años, tomé un curso de doblaje con el mismísimo Gerardo Reyero, la voz de Freezer en Latinoamérica. ¿No me creen? Miren lo que me dijo. Ahí no me creían, ¿verdad? Desde 2014 tengo una ilusión tremenda en conocer a tres personas frente a frente. Jim Carrey, Patrón L y Max Shinoda. Algún día. Algún día. Como muchos ya saben, yo tengo dos gatitas y las trato como si fueran hijas de sangre. La primer consola que compré con mis ahorros fue un PlayStation 3 junto con el WWE 2K12. No me arrepiento para nada de haber hecho ese gasto. Desde que era niño me gustaba mucho la idea de ser actor, pero también me gustaba mucho la idea de saber cómo se hace todo lo que hay detrás de cámaras. El tema de la edición, postproducción, todo eso me interesaba muchísimo. Y pues aquí estoy, tratando de ver si puedo manejar las mismas maravillas que ellos. En toda mi vida solamente me he peleado una vez a golpes y fue para defender a un niño que estaba recibiendo bullying. La verdad es que no tengo ni la cuenta, manito, pero he tenido un sinfín de noches en donde me pasa mucho de que tengo insomnio por culpa de la depresión. Un deseo antes de morir me gustaría mucho, mucho, muchísimo visitar Chile, Nueva York y Japón. No me quiero ir sin antes visitar esos lugares. Sueño algún día con tener mi propio estudio de grabación y poder seguir haciendo contenido para YouTube. Sé que parece extraño, pero me da mucha pena grabar cuando tengo a alguien presente. Y esas no nada más fueron 50, fueron 51 cosas sobre mí. Falta mucho por contar, pero yo creo que esto va a ir saliendo poco a poco mientras vaya haciendo más videos y todo esto. Van a ir saliendo poco a poco. No sé cuál de todas estas les interesó más, cuál de todas les interesó menos. Espero que con esto ya podamos entendernos un poquito más entre tú y yo. Porque he visto que mucha gente todavía le da un poquito de pena acercarse a mí o incluso hablarme. Manito, no tengan pena de hablarme. Soy una persona igual que tú. Como y bebo igual que tú. Miro la tele igual que tú. Bueno, probablemente. Así que de eso no tengan pena, manito. Muchas gracias por ver y nos vemos entonces para un próximo video, ya sea de este estilo, algún otro vlog, no lo sé. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video